Una de las plataformas más importantes para escuchar podcast es, sin duda, Google Podcast. Si bien no es de las más importantes, aún está un poco relegada, creo que sí es importante que tengamos presencia en esta plataforma, siempre y cuando querramos que nuestro podcast sea público y abierto. Si lo que queremos es lograr más alcance y que más personas puedan escucharnos, no debemos dejar de considerar Google Podcast. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Y esa es la pregunta que vamos a resolver el día de hoy. Así que, no te pierdas este video. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Diego Rosas, yo soy el CEO y cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que busca ayudar a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocio, a que puedan seguir profesionalizando sus podcasts, sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a sacar adelante todos tus proyectos relacionados al podcasting. Como les decía, yo sí creo que es importante estar en Google Podcast, aunque todavía no esté como la plataforma más usada para escuchar. Pero, sobre todo, no solamente que es importante que estén, sino que en este video te voy a enseñar a cómo subir tu podcast a Google Podcast. La dinámica es muy similar, van a haber términos que voy a utilizar, y para eso te quiero recomendar este video antes de terminar de ver este. Así que pon pausa a este video, ándate al video que te acabo de mostrar, que es de cómo subir nuestro podcast a las plataformas en general, donde explico dos conceptos básicos, como el hosting y como el link RSS. Así que, una vez que entiendas estos dos conceptos que explico ahí, regresas aquí y vemos el tutorial. Pero antes de pasar al tutorial, te quiero dar tres razones por las cuales tú deberías estar en Google Podcast. Aunque me puedes decir todo lo que ya acabamos de decir, que de repente no es una plataforma muy usada, etcétera, etcétera. Antes de darte las razones, obviamente, no puedes dejar de suscribirte a este canal, de presionar el botón me gusta, de compartir este video con todas aquellas personas que sabes que les interesa el mundo de los podcasts, y dejar tu comentario. Déjame tu comentario si es que ya estás en Google Podcast, si es que todavía no estás, por qué no quieres estar, etcétera, etcétera. Tres razones para estar en Google Podcast rápidamente, antes de pasar al tutorial. La primera es que Google es el buscador más grande del mundo, es el buscador más importante, si lo queremos llamar así, más que grande, más importante del mundo, donde la mayoría de las personas busca sus contenidos, busca su información. Entonces, es evidente que Google va a querer promocionar su plataforma Google Podcast. Cada vez que tú buscas algo, si haces un poco de scroll en la primera página, vas a encontrar que salen podcasts relacionados a ese tema. Entonces, no te olvides de estar por eso Google Podcast. Punto número 2. La plataforma de Google Podcast es totalmente gratuita. En todas las aplicaciones, no solamente en Android, sino también en Apple Podcast. Es una aplicación gratuita, de escucha gratis, y si no me equivoco, no tiene publicidad. Así que, obviamente va a haber muchas personas que van a querer escuchar ahí. Y sobre todo, en Latinoamérica, donde la mayoría de celulares son Android, la mayoría de personas tienen celulares con sistema operativo Android. Y en Android es gratuito, y pueden escuchar ahí el podcast. No necesitan tener Spotify pagado, no pueden tener el aplicativo de Apple, entonces Google Podcast es una gran opción para escuchar ahí nuestros podcasts. Y el punto número 3 es que no hace mucho tiempo Google Podcast ha estado mejorando esta plataforma. Yo recuerdo por allá en 2018, más o menos, 2019, la plataforma era muy, muy mala. No se podía escuchar fácilmente, no estaba disponible en todos los países. Subir el podcast era complicado. Hoy en día, todo esto ya cambió y es mucho más fácil. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que, ahora que ya te di tres razones para estar en Google Podcast, espero haberte convencido de que puedas estarlo. Y ahora vamos a poner la pantalla para enseñarles rápidamente cómo pueden estar en esta plataforma. Así que, vamos. Bueno, amigos, ahora sí, ya nos encontramos aquí compartiendo nuestra pantalla. Y vamos a ver que es algo muy sencillo como poder distribuir. Algo que sí es importante es que ustedes tengan una cuenta aquí en Google. Tienen que tener una cuenta con algún correo Gmail o que hayan abierto una cuenta Google con cualquier otro correo. Pero tienen que tenerla sí o sí para poder distribuirlo. Pero creo que eso es un poco evidente y además es sencillo y es gratuito. Así que, por ese lado, no debería ser mucho problema. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es poner Google Podcast Manager. Ese es el nombre de la plataforma donde nosotros vamos a distribuir nuestro podcast para que aparezca en Google Podcast. Entonces, una vez que lo ponemos, vamos a la primera opción. Ya, ahora ya estoy en la cuenta Explora. Esta es la cuenta en la que tengo varios shows. Aquí ven todos mis shows, ¿no? Todos los shows que tenemos como empresa. Tenemos varios. Si quieren conocerlos, vayan a nuestra página web www.exploraproducciones.com Van a la sección de programas, de shows. Y ahí van a poder... De producciones, perdón. Y ahí van a poder verlo. Pero entonces, supongamos que ustedes no tienen nada. Si ustedes no tienen nada, les va a aparecer de frente para añadir. Si ustedes ya tuvieran uno que no saben cómo llegó ahí, porque a veces Anchor lo hace automáticamente, lo que tienen que hacer es poner Add Show. Una vez que ponen Add Show, ya van a estar en la pantalla donde ustedes van a tener que poner el RSS Fit, que les dije que ustedes tenían que conocer el concepto antes de llegar hasta aquí. Entonces, si ustedes no tienen nada en Google Podcast Manager, la primera pantalla que les va a aparecer es esto. Entonces, supongamos que yo quiero distribuir uno de mis podcasts. Ahorita estoy en esta plataforma, se llama Spreaker. Si quieren conocer más sobre qué hosting utilizar, porque esto es un hosting, ahorita les debe estar apareciendo un video en el que analizo opciones de hostings para que ustedes puedan ver cuál les conviene más. Por la naturaleza de mi trabajo, yo utilizo Spreaker, porque es uno de los que más se acomoda, pero si ustedes quieren analizar otro, es totalmente válido. Entonces, tienen que copiar el RSS Link, donde se encuentre ubicado, eso sí va a depender de la plataforma que ustedes utilicen. y regresan aquí y simplemente la pegan. La pegan ahí, ponen Next Step. A mí muy probablemente me va a salir que ya está publicado. ¿Ves? Por ejemplo, a mí ya me llevó a este lugar. Entonces, a mí, como ven, me llevó de frente a esta página porque yo ya tenía este podcast distribuido en Google Podcast. Lo que a ustedes básicamente les va a aparecer es toda la información que ustedes hayan colocado en su hosting, ¿no? Toda la información de título, toda la información de descripción y todo ese resto de info, ¿no? Que en este caso se llama Basic Info, va a aparecer y ustedes tienen que cerrarse de que está bien. Una vez que tengan eso, simplemente es poner Submit o Colocar y con eso ya van a estar listos para tener su podcast en Google Podcast. Como ven, es algo muy sencillo, no hay mucha ciencia, incluso por eso el video va a ser súper, súper corto, pero sí les quería mostrar la plataforma para que vean las bondades que tiene. Aquí tenemos, bueno, Podcast Contenidos. Sale que en Google Podcast tiene 19 suscriptores, un número que me sorprende, no pensé que tuviéramos tantos oyentes en contenido. Puede parecer poco, pero para hacer Google Podcast creo que está bien. Luego tenemos, bueno, el último mes. Puedes acá ver por meses, puedes acá ver por minutos oídos, y cuántos suscriptores se ha tenido en los últimos días. Luego acá te sale todos tus episodios, cuántas veces han sido reproducidos, el porcentaje que se ha escuchado. Como vemos, no hay mucha actividad. Y finalmente podemos ver por equipo, la mayoría se ha escuchado por teléfono. También podemos ver la impresión por click, el CTR, o sea, las impresiones, los clicks y el CTR, el click through rate. Y acá más información, que no te la dan otras plataformas, porque como les digo, Google es muy, muy potente. Tenemos acá cuáles son los términos, es decir, las palabras, las claves, las búsquedas por las que nos han encontrado. La mayoría en este caso es cómo hacer podcast, no me sorprende. Y acá tenemos, puedes incluso ir a la información por público y también poner reproducir. Acá te dice cuáles han sido las palabras claves con las cuales nos han encontrado. Por ejemplo, Lancerrona, Marcos y Frente Podcast, Sota Hotels. Tenemos un impresorio con una invitada que se apellida de la Sota. Tenemos podcast contenidos, plataformas para monetizar podcast y cómo hacer podcast. Entonces, es muy importante, esto ya lo mencionaba en el video de SEO, SEO para podcast. Ahorita les debe estar apareciendo el video en pantalla sobre cómo poner la importancia de poner buenos títulos y todo. Entonces, tenemos bastante info que si nosotros queremos y queremos que Google Podcast sea nuestro canal principal, podemos tener mucha información valiosa. En mi caso, Google Podcast no es mi canal principal. Nuestro canal principal de este podcast es Spotify. Pero, de todas maneras, creo que es importante tener presencia porque nos llega de manera orgánica y sobre todo, a mí me gusta mucho esta información porque me ayuda a seguir pensando en qué títulos poner, en qué los títulos muchos pueden estar funcionando, etc. Así que, no hay más por Google Podcast. Como les digo, es muy fácil, es muy sencillo, no nos toma nada de tiempo estar ahí. Así que, nada, espero que les haya servido este video. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y les haya servido este pequeño tutorial de cómo estar en la plataforma de Google Podcast y que también lo consideren y lo puedan hacer hoy mismo. Como ven, no cuesta nada, es muy sencillo y es siempre mejor estar en más lados para que las personas nos puedan encontrar de manera orgánica. Así que, espero que les haya servido. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, LinkedIn, Instagram, en todas nos encuentran como Explora Producciones Explora Podcast. Evidentemente, no se olviden de suscribirse, de poner like y de dejar su comentario. Conmigo y hasta un próximo video. Chao.